¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a armar una nueva computadora para diseñar y editar. Y es que muchas veces me preguntan, Diego, ¿qué computadora me compro? Diego, ¿qué computadora me recomiendas para editar, para diseñar? Y yo obviamente siempre respondo, cada persona tiene unas necesidades y un presupuesto diferente. Lo mejor es entender cómo se arma un ordenador para que puedas ver qué piezas puedes comprar por el presupuesto que tú tengas y tener la mayor potencia por el menor dinero posible. Por ese motivo quise hacer este video, este va a ser mi ordenador secundario. Más adelante les estaré explicando qué es lo que vamos a hacer con él. Y desde ya quiero darles las gracias a nuestros amigos de Antec España, que nos proporcionó la caja, la fuente de poder y la respiración líquida, además de un montón de ventiladores. Todos los links de compra los van a tener en la descripción con los modelos exactos. No voy a describir aquí todos los modelos porque sería bastante largo ya que todos tienen nombres muy diferentes. Muy bien, vamos a empezar con el montaje. Por aquí voy a estar utilizando la placa que yo tenía anteriormente. ¿Dónde puse? Ah, ok. Muy bien, vamos a arrancar con el montaje. Aquí tengo la placa que es una de Gigabyte que realmente estoy reutilizando en mi computadora anterior. Es de la generación 12 de Intel, es una Gigabyte V660 de SH3. Pues me permite añadir 4 módulos de RAM DDR4, tenemos por acá un M.2. Y bueno, es una placa sencillita, pero realmente nos va a ser bastante, bastante útil. ¿Qué es lo que vamos a estar utilizando por acá? La RAM que ya tenía, 4 módulos de DDR4 de Corsair. Son a 3600 MHz. Realmente está bastante bien de precio a día de hoy porque es DDR4, aunque si te vas a comprar una computadora nueva, realmente te recomendaría ya que lo hicieras en DDR5 porque ya no hay tanta diferencia de precio. Aunque como yo ya lo tenía, pues no me hacía falta comprar otra nueva. Para los que estén empezando con los montajes de computadoras, tienen que saber que la RAM tiene una parte que es más corta y una larga. En DDR4, en DDR5, esta abertura está más en el centro. Entonces siempre es importante entender que la parte única de la RAM va siempre viendo hacia afuera. Y de esa manera sabrás que la estás colocando de manera correcta. Muy bien, empezamos por acá. Ya ahora sí que abriendo la caja para ver un poco cómo funciona. Sí, desde la cámara no sé si se aprecia, pero aquí esta parte es totalmente transparente. Está mallado, por así decirlo, pero está abierto para que pase el aire. Ya que en este formato de pecera, todo esto es cristal. Por aquí no entra aire y sino que ahora va a entrar aire por la parte superior, por toda la parte trasera y por la parte de atrás en este eje vertical. Así que realmente entrará bastante, bastante aire. Es una computadora que va a tener muchísimos ventiladores, ya lo verán. Y muchísimos FPS porque vamos a tener muchísimo RGB. Podemos ver que podemos quitar todos los paneles. Esto me encanta, prácticamente sin herramientas. Todo está hecho a presión. Ahí está. La verdad es que da un poco de microinfartos quitar siempre estos cristales por primera vez. Realmente es una caja, tiene aire por todas partes. La parte inferior, aire. Parte trasera, aire. Y la parte de atrás donde va la fuente de poder, aire. Esto para la gestión de cables va a ser una locura, va a quedar precioso. Acostamos aquí la caja, le quitamos todas las tapas y le coloqué el backplate de la placa. Las placas que son gama alta, por así decirlo, ya vienen con el backplate integrado. En este caso, como es una gama media-baja, pues sigue siendo la plaquita de metal. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Colocar esto por acá. Aquí ya acabamos de colocar la tarjeta madre con su RAM y procesador. Ahora vamos a colocar, bueno, todos los accesorios y tornillos y demás. Lo que me gusta de Antec es que viene todo súper bien ordenadito en esta caja. Así que vamos a ver de qué manera viene presentado la atornillería de Antec. La verdad es que súper, súper bien. Tenemos manual de instrucciones, tenemos por acá unas briditas y diferentes accesorios para organizar los cables. Así que la verdad que súper bien. Y miren nada más. Tenemos por acá la atornillería en un paquete incluso. La verdad que es súper ordenado todo. Me gusta bastante cómo viene. Y por aquí tenemos algún accesorio más. Ah, esto es, aquí coloca que es de 120 milímetros. Esto en el caso de que quisiéramos colocar aquí arriba ventiladores de menor tamaño, pues sería un adaptador para que fuera compatible también. La verdad es que muy completa toda la atornillería de Antec. Así que, bueno, vamos a ponernos a colocar algunos accesorios y ahora nos vemos. Muy bien, por acá ya tenemos la fuente de poder. Full modular, Gold Plus. Así que tenemos todas las certificaciones. Aquí de hecho nos dice que 10 años de garantía. Así que, brutal. Vamos a abrirla. Vamos por acá. Miren esta belleza. Cómo viene organizado. En su propia bolsita. Aquí tendremos todos los cables. Y vienen así porque es 100% modular. Así que esto nos dará una comodidad increíble a la hora de montar el ordenador. Porque simplemente desconectamos los cables que necesitemos y los que no, pues a la caja y listo. Y por acá tenemos más accesorios para seguir ordenando los cables. Está súper bien cómo lo tiene montado Antec para la gestión de cables. Está viendo dónde se coloca realmente porque nunca he usado este tipo de cajas y realmente es súper práctico. Tenemos aquí la abertura. Colocamos por acá arriba y aquí vamos a ver que la fuente de poder va a estar agarrando aire de la parte posterior. Ya que es modular, es conectarle todos los cables que yo vaya a necesitar para este montaje directamente aquí afuera. Y así ya vamos directamente a la gestión del cableador. Muy bien, por acá ya tenemos la refrigeración líquida. Vamos a ver cómo está presentada y luego poco a poco vamos a ir viendo los ventiladores. Por acá, manual de instrucciones. Supongo que esta es la tornillería. Ah, tenemos la controladora. Esto es para controlar el RGB. Todos los ventiladores van ahí conectados ahí. Aquí tenemos varias cositas interesantes. Si utilizas Intel, obviamente tienes un backplate. Esto va detrás de la tarjeta madre. Y si tienes AMD, pues tendrás que colocar el de AMD. Veo también que viene con una pasta térmica. El radiador. Aquí están 360 milímetros de radiador. Una belleza. Vamos a ver qué tal es la bomba de aire. Con la marca Antec en el centro. Para los que estén empezando en el tema de montajes, aquí siempre viene un plástico. Hay memes de personas que dicen que se les montó el ordenador un primo, un amigo, no sé qué. Les va mala temperatura. Literalmente no le quitan este plástico y le ponen la pasta térmica por encima. Y esto obviamente puede dañar tu computadora. Así que mucho cuidado. Luego por acá tenemos tres ventiladores. Son ventiladores RGB. Los iremos viendo una vez vayamos conectando todo esto. Hay que atornillar estos ventiladores aquí, estos tres. Y luego todo esto va directamente a la controladora que les mostré previamente. Así que vamos a montar todo esto. Muy bien, ya aquí tengo ya preparada la líquida. La verdad que queda preciosa. Cómo se verá, cómo está encendida. Y otra cosa que hicimos ya es colocarle el backplate a la tarjeta madre. Obviamente hay que elegir el correcto para el de nuestra placa. En este caso estoy usando Intel. Básicamente va en diferentes nomenclaturas de nombres o de números. En este caso yo estoy usando Intel 1700. ¿Dónde se ve esto si no lo sabes? Pues primero lo puedes buscar en internet en base al nombre del procesador. Y otra forma pues directamente en la caja del procesador. Aquí ya sale el EGA 1700 que es básicamente el socket en el que se coloca el procesador en nuestra fuente de poder. Y ya vamos a ir ensamblando lo que es la líquida directamente dentro de la computadora. La parte más incómoda es la del panel frontal. Son todos estos pines que hay aquí abajo normalmente. Sin embargo si estás empezando pues tienes que saber que normalmente todos los cables vienen con una identificación. Aquí dice F-Panel que significa panel frontal que básicamente quiere decir todos los botones que vienen en la parte de delante con USB, botón de reinicio, etc. Entonces como yo sé que es F-Panel y aquí dice F-Panel pues tengo que buscar la manera en el que esto encaje por acá. Luego hay otro tipo de cable por ejemplo como este que es más que nada cuando hay USB-C o de los más nuevos 3.2, etc. En este caso lamentablemente esta tarjeta madre no tiene esa entrada así que no podré conectar este puerto USB en la tarjeta madre. Pero bueno es una computadora secundaria no me interesa tanto si el puerto USB-C frontal está en uso o no. Así que bueno vamos a seguir cableando un poquito y ahora seguimos. Muy bien ya hemos avanzado un montón. Aquí tenemos ya la líquida montada, los tubos quedaron de este lado. Aunque aquí va a quedar la tarjeta de video. Así que vamos a ver si hay el suficiente espacio. Si no voy a tener que invertir la posición. Aunque bueno a mí me gusta más o menos así. Muy bien llegó la hora de abrir este paquetito. Kit de 4 ventiladores, 120 milímetros, RGB. Son los Antec Fusion de 120 milímetros como lo dice su nombre. Y por acá tenemos otro paquetito más. Nada más que viene presentado de esta manera. Que en este caso este viene con una controladora y trae 3 ventiladores. Así que vamos a sacarlo de la caja y vamos a ver que es lo que trae. En este caso esta ya pone por acá que es la que trae la controladora. Vamos a ver que es lo que va a controlar todos estos ventiladores. Manual de instrucciones. Una pegatina. Aquí tenemos un velcro. Un velcro básicamente para colocarlo donde queramos y que quede bien pegado en la caja. Y aquí tenemos la controladora de Antec. Podemos ver que vamos a colocar hasta 5 ventiladores. Aquí lo pone del 1 al 5. Esta es la parte de fan. Que esto es básicamente lo que controla la potencia. Que tan rápido, que tan lento van ahí los ventiladores. Y luego por este lado el RGB. Básicamente. Fan, RGB. Por acá le damos alimentación. Y por acá pues los controladores que van a la placa. Base. Y aquí tenemos los cablecitos. Así que muy completo. Bastante práctico como viene. Y bueno vamos a montarlos. Tenemos un total aquí. Voy sacando. 7 ventiladores para poner. Más los 3 que ya trae. La respiración líquida. Pues vamos a tener un espectáculo RGB. Y muchos FPS. Muy bien chicos. Han pasado unas cuantas horas. Desde la última actualización. Ya realmente la computadora está funcional. Sin embargo. Faltan puertos para algunos ventiladores. Entonces pedí un adaptador. Que llegará esta tarde. Cuando lleguen les grabó una actualización. Para explicarles cómo funciona. Aquí atrás. Aquí se ve muy bonito. Aquí atrás hay un desmadre de cables. Es un trabajón cuando son muchos ventiladores. Pero vale totalmente la pena. Para mí es muy gratificante. Encender la computadora y ver esto. Es bellísimo. Casi hasta me sabe mal. Usar esta caja para mi computadora secundaria. Y que no sea mi computadora principal. Sé que este video es un formato completamente diferente. Nunca había grabado un video de este estilo. Siempre los hacía los montajes en directo. O le mostraba un reel o algo así. Pero esta vez la verdad me hizo bastante ilusión. Esta caja me encanta. Me parece increíble. Muy espaciosa. Toda esta parte cuando le pongamos de cristal. Va a verse increíble. Y estoy sumamente contento. Así que. Bueno. Nos vemos en un rato. Cuando lleguen los siguientes cables. Son estos cables. O docks. Que nos van a permitir. Pues con un mismo conector. De la placa base. Tener más. Ventiladores conectados. Así que bueno. Voy a terminar de organizar todos los cables. Y ahorita les muestro la parte de atrás. Como esté un poquito más ordenado. De cómo funciona la conexión y demás. Muy bien. Ya está la parte de atrás de la computadora. Ya todo funciona perfectamente. Les muestro esta parte. Que no suele ser tan bonita. Para que vean todo el trabajo que hay. Pero que vale totalmente la pena. Son muchos cables. Cuando son tantos ventiladores. Realmente hay que gestionar lo mejor posible los cables. Porque cada ventilador tiene dos cables. Pues uno es el RGB. Como en este caso ARGB. Y el otro es el PVM. Que son estos de aquí. PVM. Les comentaba que es para la potencia. Para que la computadora le diga. El ventilador. Estoy a 30, 50, 60, 80 grados. Pues necesito más o menos velocidad. Es para esto. ¿Ok? Y bueno estoy hablando de los más básicos. Para que todo el mundo pueda entenderlo. Y luego los ARGB. Que son todos estos. Que es para el tema de los colores de los ventiladores. Obviamente. En este caso Antec. En la cajita. Ya nos trae esta controladora. Que nos permite conectar hasta 5 ventiladores. Por un lado se conecta el PVM. Como pueden ver aquí tengo conectado uno. Y por el otro lado el RGB. Así que yo decidí comprar estas dos plaquitas. Para conectarlo todo más ordenado. Que quedaran aquí abajo. Y si quieres desconectarlo con un ventilador. O mover algo. Pues es más cómodo. Y luego utilicé el espacio del HDD. Que realmente no creo que prácticamente nadie utilice en 2024 HDD. Metí ahí todo el montón de cables. Aquí pueden ver que esta fuente por aquí arriba. Me gusta bastante. Porque queda como más estético. Y toda esta parte de atrás va a agarrar aire. Con esta caja de Antec. Así que está súper súper bien pensado. Y tengo la controladora por acá. Porque aquí puedo cambiar yo los colores. ¿Ok? Aunque en principio creo haberlo conectado lo suficientemente bien a la placa. Para poder controlarlo por software. Y que todo se mueva junto. Todos los mismos colores. Queremos que la fuente de poder pues no se está moviendo el ventilador. Porque no lo necesita. Cuando lo detecte pues se encenderá automáticamente. Y esta es la gestión de cables. No es la más profesional. Pero creo que está bastante bien ordenado desde mi punto de vista. Entonces bueno voy a terminar de ponerle las tapas. Y ahora seguimos. Y por aquí tenemos la Master Race. La verdad la computadora quedó increíble. Le he estado haciendo un montón de pruebas. Renderizando con After Effects. Editando con Premiere Pro. Y un montón de pruebas de diseño. Que al final es para lo que la voy a utilizar. Les comentaba que esta iba a ser mi computadora secundaria. Y así es. La tengo por acá. Para poder mandar a renderizar proyectos. Hacer rotoscopias avanzadas de After Effects. Que normalmente pueden tomar mucho tiempo. Y en mi computadora principal. Quiero seguir poder realizar otros proyectos. Mientras se hacen este tipo de procesos. Tengo conectadas todas las computadoras. A través de Google Drive. Y la verdad me parece súper efectivo. Ya que tengo un equipo de trabajo que está a distancia. Y les di acceso a esta cuenta de Google Drive. Y pueden acceder a estos proyectos. Modificarlos. Y que no falte ningún archivo. Si quieren un tutorial específico. Mostrándoles cómo funciona. Y cómo tenemos nuestro flujo de trabajo montado. Para poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Con cualquier computadora. Así me lleve mi laptop. O una MacBook por ejemplo. A otro país. Y poder abrir el proyecto. Modificarlo. Guardarlo. Regresar. Y volver a renderizarlo por acá. Déjamelo saber en los comentarios. Porque créanme que puede ser muy interesante. En la descripción te recuerdo. Que tienes todos los enlaces de compra. De las piezas utilizadas para armar esta computadora. Si bien no es una computadora económica. Es una computadora que me va a durar muchísimo tiempo. Y para lo que la voy a utilizar. Me da de sobras. Por muchos años. En el futuro. Puede que hagamos otros videos. Explicando cómo hacer computadoras. Con menor presupuesto. Quizás con 400 dólares. Con 500. Con 600. Puede ser interesante. Pero todo esto dependerá. Del apoyo que tenga este video. Muchísimas gracias nuevamente. A Antec España. Por proporcionarnos. Todas estas maravillas estéticas. De la caja. Los ventiladores. La líquida. Y la fuente de poder. La verdad. Quedó increíble. Lo que más me gusta de la caja. Es que se puede abrir. Como vieron durante todo el video. Sin herramientas. Nada más haciendo presión. Tiene un sistema de montaje. Y de montaje súper útil. Rápido. Y se siente que es una caja. De excelente calidad. Al igual que todos los productos. Que estamos utilizando. En esta computadora. Así que chicos. Muchísimas gracias. Por llegar hasta el final de este video. Y nos vemos. En una siguiente ocasión.